Fortalecer la atención primaria en salud, especialmente en los territorios más lejanos del departamento, es la apuesta en la que buscará trabajar de manera conjunta el Ministerio de Salud y la Gobernación del Valle con la recuperación de infraestructura de salud ya existente. Tenemos 566 puestos, de los cuales solo 143 están en funcionamiento. Si nosotros modificamos una norma que no nos permite abrir, podríamos recuperar una infraestructura que usamos anteriormente en atención primaria y que es lo que precisamente la ministra quiere recuperar. El departamento del Valle no ha cerrado definitivamente esa modalidad de atención durante los años y lo que podríamos sería fortalecerla. Nos interesa esos puestos de salud, hay que hacer unas modificaciones en la normatividad de habilitación para que permitan ser usados para el programa de atención primaria en salud que se quiere impulsar a nivel nacional. Este y otros temas fueron abordados en el encuentro que encabezó la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, con la ministra de Salud, Carolina Corcho, que incluyó entre otros temas el análisis de alternativas para garantizar el flujo de recursos que permita la operación de la red hospitalaria en el departamento y la recuperación de cartera de la CPS. La superintendencia de salud tendrá que apelar a todas las herramientas normativas, jurídicas y legales para que se le cumpla a la red de hospitales públicos del Valle y es todo nuestro interés trabajar en ese sentido. Es abrir una línea de diálogo donde el departamento del Valle del Cauca le pueda mostrar los avances y las propuestas que nosotros tenemos para funcionar en una red integral e integrada, financieramente adaptable a los momentos actuales del sistema, pero que garantice la sobrevida de la red pública y privada del departamento. Nosotros estamos en capacidad de ofrecer al país una propuesta transitoria que permita garantizar la atención con calidad de los vallecauganos.